Tiene unas dos columnas cónicas. Ay, 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 ay. Uno que parece el Partenón. Ese ha sido el mausoleo de aquí. De la familia Gangotén. Este es la familia de... Uno que está parecido, hay medio. Hay medio de todos los edificios. Junto al árbol. Al árbol más grande, de la mitad. Sí. Acá estamos abriendo este cementerio. En este cementerio. En el cementerio de Sandía. Junto a un árbol. Junto a un árbol. Junto a un árbol. Junto a un árbol cerrado. No, está abierto ahorita. Podemos entrar. No, en el sentido cerrado que ya no va a... Ah, sí, sí, sí. No, 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 todavía hay nichos. Todavía hay algunos nichos. Las familias que tienen espacios todavía tienen sus nichos. Bueno, Quito. Esto es Quito, ¿no? Esto aquí es casco colonial. Básicamente lo que domina la vista, los techos. Todos los techos que vemos de aquí. Al fondo vemos la Basílica del Voto Nacional. La única o la segunda iglesia de construcción gótica en la ciudad. Porque hay otra iglesia de construcción de estilo gótico que está en el norte de Quito, en el barrio de La Mariscal. Sin embargo, la Basílica del Voto Nacional es una de las más representativas y también diríamos que la más grande en dimensiones, ¿no? Por ejemplo, sus torres del reloj miden alrededor de 73 metros de altura tomados desde la base. Subir a las torres, me encantaría que podamos subir a las torres porque la vista es excepcional desde ahí, ¿no? La Basílica. La Basílica. Al fondo también vemos ya la parte moderna de la ciudad, el distrito financiero, los edificios y todo lo que representa la parte moderna, ¿no? Acá. La plaza de armas o la plaza central es la que justamente está aquí donde se ven estos... ¿Dónde está la cúpula ahí? Esa cúpula verde. La cúpula verde, esa es la catedral metropolitana de Quito. Ahí está un árbol grande que es un árbol de Araucaria. Sí. Ese árbol, esa es la plaza central. Sí. El edificio que está junto a este es el Palacio Herzobispa, ¿dónde vamos a ir? Esta mañana luego. Y Carondelet está a la izquierda. Al frente. A la izquierda. A la izquierda, al lado de la torre de la torre cruciana. Ahí justamente está el Palacio de Carondelet, donde trabaja el presidente, donde vivían antes los presidentes. Vamos a caminar por esta calle, que es la calle García Moreno, justamente. Vamos a bajar y vamos a bajar. Aquí abajo... Es una peatonal, se ve que es. Sí, es peatonal. Aquí abajo es el edificio amarillo. Ya, edificio amarillo, ya veo, sé que se ve. Ese era antes del hospital. El hospital, el edificio amarillo, sí, el hospital. Que hoy en día es el museo, ¿no? Hoy en día es el museo de la ciudad. Y al lado está la iglesia, ¿de qué es? Al lado está la iglesia del Carmen Alto. Del Carmen Alto, ya. El monasterio del Carmen Alto, que todavía sigue siendo un monasterio de claustro. Todavía nosotros tenemos monjas que viven en claustradas. Y el... Todas las ciudades españolas se asentaron junto a un río. Exactamente. No porque era el suministro de agua natural. O sea, por acá hay un río cerca, ¿o no? No, te cuento. Muy buena pregunta. En Alcázar llega acá, encuentra una ciudad en cenizas, básicamente. Sí. Y una topografía demasiado agresti. Como puedes ver, esta gran quebrada que viene de la montaña. Sí. Sí. Sí.